El estadio presentase esa gran entrada que hemos visto, nada más comenzar, primera ocasión y gol anulado injustamente, como veremos, a Pénez. El Celta es un equipo que lo ha demostrado siempre, que toca la pelota, que tiene soluciones por todos lados, que todos buscan el balón como referencia, que es lo más importante. Es un equipo que da gusto ver jugar. Veíamos como en el pase de Sánchez a Pénez, no estaba fuera de juego Pénez. Aquí se pidió penalti sobre Michel Salgado. Se quedó revivo en el banquillo, entró Juan Sánchez, luego al final jugó revivo la segunda parte también. Para mí no es penalti, porque primero Miquel Soler toca el balón y luego lo arrebaña, si es que se puede decir así, Chichi Soler. Pase sensacional de Mostoboy a Juan Sánchez, que dispara con la izquierda, toca en un defensa la pelota al palo. Mostoboy tuvo tres o cuatro detalles de crack en el partido. El pase es ese uno. Carpin al palo. Ayer estaba el Celta desde fuera del área, intratable. Dos al palo y tres goles desde fuera del área. Ahí Carpin se fue acercando a lo que luego haría. Por cierto, el Marsella, rival del Celta en la UEFA, empatada uno en Rennes, ya se ha reanudado en la Liga Francesa. Poco después de ese disparo al palo de Carpin, el gol del Chupa López. A la contra, marcó el Mallorca 0-1. Debió llegar al área, al área, no digo ocasiones de gol, al área del Celta, el Mallorca, la primera parte, tres veces. Los balones del Caño y Bagaza. Dos jugadores que conoce bien, Cooper, la estuvo en Lanús, el Caño y Bagaza y el Chupa López. Rompe el fuera de juego, Miche Salgado, posición correcta y gol del Chupa López. Se adelantaba el Mallorca, el empate iba a llegar por medio de Carpin. Desde ahí, marca el 1-1. Hay que tener mucha confianza, porque él recibe de espalda rápidamente, se da media vuelta y la engancha con la derecha. Está medio enfadado porque no celebró los goles y son dos golazos para estarse corriendo media hora. Prácticamente desde el mismo sitio del disparo anterior, que se marchó al palo, ahora encontró su destino. Empataba Carpin, buen disparo del Chupa López. Por poco a la derecha de Dutruel. La última ocasión de la primera parte es esta clara para Cáceres, que lo que hace casi es despejar. El defensa argentino, aquí lo vemos. Con toda la portería a su favor, con la izquierda. Así acabó la primera parte, con empate a uno. Estamos en la segunda mitad, en la que va a llegar el 1-2. Ahí recibe Stankovic. En cara a Michel Salgado, Michel Salgado que le agarra, penalti que pita García Aranda, a favor del Mallorca. Y lo ve muy bien, porque en la primera toma parecía un forcejeo normal, pero no, hay un agarrón bastante claro de Michel Salgado. Ahí está en Cáceres, penalti. Penalti que lanzó y marcó Leo Biagini. 1-2. Bueno, pues al Mallorca, en toda la liga, ni en competición europea, nadie le había conseguido marcar dos goles. Así que la empresa de la remontada parecía muy difícil. Fuera de juego. Sancionado a Stankovic. Que no era, se marchaba solo. Entró bien por la banda izquierda Stankovic, aprovechándose las subidas de Michel Salgado. Que quizá tenga que controlar un poquito eso. Tras esta falta, y el posterior rechace, va a llegar el empate de Karpin. El segundo gol del ruso empataba de nuevo a dos. A Rola, que era el portero menos goleado, al Mallorca. En general le habían hecho ocho goles en toda la liga. Ayer cuatro, pero es que imparable, claro. Este es imposible porque le pide más a contrapié en la pega según le llega a Karpin. Es un golazo. Lo siguió intentando el Mallorca, Carlos, que había entrado en la segunda parte. Dispone de esta ocasión. Que rechaza Lutruel. Mostoboy. Ahí recibe. Recorta con la izquierda. Gran pase a Revivo. Y Rola despeja el peligro. Estas son otras a las que me refería cuando dije yo que hizo dos o tres de crack. Revivo había entrado en la segunda parte. Cuando ya no tiene sitio a Revivo en el equipo, ¿cómo debe estar? Atención a ese despeje legal, porque la pelota no llega a salir de Sibiero. Vamos a ver Jordi Cruyff también. Si tiene sitio, cómo puede adaptarse al Celta. Y tras ese córner que no era, pero que sí se pitó, llegó el gol de Jorovic. 3-2. Y un córner que no les llega el gol. Podría haber llegado en cualquier tiro al palo, pero así de caprichoso es el fútbol. Ha preferido que llegara de un error arbitral. Con lo cual se enfadarán más todavía los seguidores del Mallorca. Enloquecido el público de Balaidos con el 3-2. Era en los últimos minutos. La victoria parecía segura. Y sobre todo después de este gol que vamos a ver de Revivo. 4-2. La verdad es que la pega muy bien, pero me parece que se la traga un poquito Rua. Porque da dos pasos hacia delante. Ya, pero para cortar el ángulo, ¿no? A mí me parece normal que el portero se adelante un poquillo. Sin embargo, le viene por arriba inalcanzable. En Balaidos el Celta es líder. Celta 4, Mallorca 2. Y hoy hemos leído estos titulares. En el faro de Vigo, el líder vive en Balaidos. En el diario de Mallorca, canto al fútbol.